No los consigo, no los consigo, no los consigo, pero... Oye, espera, alguien que te quiere mucho tiene un mensaje muy importante para ti. Papi, cierra los cajones de la piscina o te machucas. Papi, acuérdate de cerrar los cajones porque te puedes golpear en las rodillas o en otras partes del cuerpo. ¡Todos hacemos un mal y más seguro! Construyendo juntos una cultura de autocuidado y protección al servicio de la vida.